Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta playlist de inmunología el día de hoy vamos a estudiar al sistema del complemento con muchísimo detalle enfocándonos especialmente en la vía alternativa ya vamos a entender a qué me refiero con esto más adelante antes que nada me gustaría por favor pedirles un like que se suscriban al canal y si les ha servido este vídeo les agradecería un comentario para que me motiven a seguir subiendo más vídeos muy bien entonces quiero que todos estemos en contexto antes de estudiar a las proteínas del complemento si ustedes ya han visto algunos de los vídeos pasados en los que hablamos acerca de los mediadores de la inflamación y la el fenómeno de activación endotelial pues sabrán que esto es lo que ocurre cuando tenemos un patógeno en nuestros tejidos entonces vean aquí lo que les tengo es un diagrama en el que estamos comparando cómo se comportan los vasos sanguíneos cuando estamos en un caso en el que el tejido está sano y cuando tenemos un patógeno en el tejido entonces vamos a empezar aquí con un tejido sano para ver cómo es que funciona de manera normal la microvasculatura para después entender cómo es que se afecta su función cómo es que se modifica su función para poder permitir la llegada de las proteínas del complemento hacia el sitio inflamado hacia el sitio infectado entonces vean bien aquí lo que tenemos es un capilar y aquí tenemos una célula de del tejido el tejido que ustedes quieran esto se le dice el parénquima cuando estamos hablando de la célula de un tejido se le dice el parénquima entonces aquí tenemos una célula y esta célula fíjense cómo está tranquilita no tiene ningún patógeno al lado suyo entonces por eso tenemos aquí un check porque no hay ningún problema entonces vean bien cómo está el capilar de este tejido tenemos aquí el endotelio íntimamente adherido entre sí y tenemos aquí un vaso sanguíneo en el que no hay mucha vasodilatación bueno en el caso de una arteriola es donde se observa la vasodilatación pero bueno el punto es que tienen que entender que cuando normalmente no hay un patógeno en el tejido el endotelio se va a encontrar firmemente adherido es decir no vamos a tener espacios entre entre las células y no vamos a tener un grado tan alto de vasodilatación en cambio a diferencia cuando tenemos un patógeno en el tejido como es este caso vamos a observar lo que se conoce como un fenómeno de activación endotelial y esto permite que las células endoteliales se retraigan y se separen de tal manera que ahora vean cómo existe un espacio entre ellas y es a través de este espacio que las proteínas del complemento que les tengo aquí marcadas en blanco vamos a anotar aquí estas son las proteínas del complemento y lo vamos a abreviar de esta manera van a poder escaparse a través de estos espacios y van a ingresar al tejido infectado en donde vamos a tener pues en este caso al patógeno y qué es lo que va a permitir que se que se dé esta activación endotelial pues vamos a tener aquí los mediadores de la inflamación que son liberados por las células sentinela son todas aquellas células que están dando vueltas en nuestros tejidos buscando algún patógeno una vez lo encuentran van a liberar mediadores de la inflamación y esto va a permitir que se active el endotelio de esto de vaso sanguíneo para que las proteínas del complemento puedan escapar y puedan atacar al patógeno y esto es lo que vamos a explicar en este momento entonces espero que ya todos estemos en contexto muy bien vámonos aquí abajo en primer lugar quiero que entiendan qué son las proteínas del complemento las proteínas del complemento son un conjunto de proteínas son varias no recuerdo el número exacto pero si son varias y todas estas son producidas en el maravilloso hígado el hígado es tan increíble produce demasiadas cosas pero una de ellas es en las proteínas del complemento y las proteínas del complemento al ser producidas en el hígado van a dirigirse hacia el torrente sanguíneo estando en el torrente sanguíneo van a estar en su forma inactiva entonces aquí estas pequeñas bolitas que les tengo representadas en de color blanco esto hace referencia a las proteínas del complemento que están en el torrente sanguíneo y por ende están en su forma inactiva ahora una vez tenemos lo que acabamos de ver aquí que es la activación endotelial vamos a poder lograr observar que algunas de las proteínas del complemento se van a poder escapar y van a ingresar al tejido entonces una vez estas proteínas ingresan al tejido ahora pasan a su forma activa y ahora qué es lo que hacen las proteínas del complemento en su forma activa esto es lo que vamos a estudiar ahora tienen que entender esto para activar a las proteínas del complemento existen tres vías existen tres maneras a través de las cuales nuestro organismo puede activar a las proteínas del complemento en primer lugar tenemos lo que se conoce como la vía alternativa que es lo que vamos a estudiar hoy en segundo lugar tenemos lo que es conocido como la vía clásica y en tercer lugar tenemos a la vía de las lectinas vía de lectinas y cada una de estas tendrá su propio vídeo en el día de hoy nos vamos a enfocar aquí en la vía alternativa entonces vámonos aquí vamos a empezar entonces quiero que todos entiendan en qué estamos ahorita estamos en un tejido infectado un tejido que tiene un patógeno en este tejido infectado ya vamos a tener las proteínas del complemento vamos a ver cómo se logran activar por la vía alternativa entonces vean bien aquí tenemos un vaso sanguíneo voy a cambiar el color de esta cosa para que se vea bien aquí tenemos un no lo voy a poner de color azul mejor aquí tenemos un vaso sanguíneo y dentro de este vaso sanguíneo tenemos vean aquí una proteína del complemento esta proteína del complemento recibe el nombre de proteína c3 vamos a apuntar aquí su nombre proteína c3 esta proteína c3 al salir del torrente sanguíneo y al llegar al tejido infectado va a poder activarse y va a poder empezar a descomponerse de manera instantánea en dos en dos tipos de proteínas diferentes ok en primer lugar tenemos lo que se conoce como un fragmento pequeño que es conocido como el fragmento c3 a y en segundo lugar tenemos el fragmento grande que recibe el nombre de c3 b vean bien en inmunología especialmente cuando hablamos de las proteínas del complemento vamos a observar que todos los fragmentos pequeños en las proteínas del complemento van a llevar la letra a y todos los fragmentos grandes van a llevar el nombre de la letra b en su nombre ok eso es para que lo entiendan cada vez que vean por ejemplo c5b c5a ya saben que uno es el que se refiere al fragmento grande y el otro al fragmento pequeño respectivamente muy bien entonces qué es lo que tenemos hasta ahorita tenemos esta proteína c3 que ha logrado escapar del torrente sanguíneo y ha llegado al tejido infectado hemos dicho que esta proteína tiene una cierta tendencia a descomponerse en dos partes y esas dos partes son una proteína pequeña que es la proteína c3 a y otra proteína grande que es la proteína c3 b vean bien vamos a estudiar qué hacen cada una de estas proteínas vamos a empezar con la proteína c3 a entonces aquí tenemos a la proteína c3 a la proteína c3 a pertenece a un grupo más amplio de moléculas que reciben el nombre de anafilotoxinas qué es una anafilotoxina una anafilotoxina como vemos aquí en su definición es toda sustancia que promueva un fenómeno de desgranulación por parte de los mastocitos a qué me refiero con esto si ustedes ya saben cómo funciona un mastocito pues un mastocito es una célula que tiene dentro de ella una gran cantidad de gránulos como podemos ver aquí en esta imagen esto es un mastocito y vean cómo tenemos unos gránulos y dentro de esos gránulos tenemos almacenadas unas grandes cantidades de histamina tenemos aquí histamina que ya hemos visto en vídeos pasados que este es un mediador de la inflamación ahora la histamina cuando se activan los mastocitos gracias a la detección de algún patógeno van a empezar a liberar pues estos mastocitos van a empezar a liberar a la histamina a través de un proceso llamado desgranulación y esto va a permitir que se observe el fenómeno de activación endotelial entonces vamos a recapitular una anafilotoxina es cualquier sustancia que permita que este proceso de desgranulación se lleve a cabo de manera más rápida entonces aquí en rojo vean tenemos a la histamina perdón a la proteína c3a que se ha unido aquí con su receptor una vez se une con su receptor vamos a lograr que esta célula empiece a liberar una mayor cantidad de histamina porque pónganse a pensar para qué queremos liberar más histamina y para qué queremos que esto suceda cuando estamos en una situación de de infección pues porque si ya sabemos que la activación endotelial es el proceso que permite la llegada de las proteínas del complemento hacia el tejido infectado entonces nosotros vamos a querer mantener esta respuesta de activación porque si nosotros detenemos la activación endotelial las proteínas del complemento ya no van a poder seguir saliendo y se van a quedar en el torrente sanguíneo y ahí hemos dicho que ahí están en su forma inactiva entonces vean bien cómo la función de la proteína c3a es por así decirlo mantener viva la respuesta inflamatoria vamos a poner aquí función es mantener viva la respuesta inflamatoria ejemplos de anafilotoxinas pues les acabo de mencionar una que es la proteína c3a más adelante veremos que también entran aquí las proteínas c5a y la proteína c4a pero en este caso estamos hablando aquí únicamente de la proteína c3a pero bueno entonces espero que todo vaya quedando claro hasta ahora ahora lo que vamos a estudiar es esta a mi amiguita la proteína c3b esto es muy interesante vean la proteína c3b pertenece a un grupo más amplio de moléculas llamadas opsoninas vamos a poner aquí pertenece a un grupo de moléculas llamadas opsoninas que es una opsonina entonces aquí tenemos a la c3b una opsonina es cualquier molécula que se une con un patógeno y lo marca para su posterior phagocitosis aquí hay una mnemotecnia que yo siempre utilizo que es la mnemotecnia de un dulce imagínense que tenemos un patógeno en este patógeno vamos a tener una gran de proteínas c3b vamos a representarlas acá de color amarillo suponiendo que aquí tenemos una proteína c3b que esto ya dijimos que es una opsonina imagínense que esto es como un tipo de dulce y que cada vez que esto está presente en una célula nuestros leucocitos que son los por ejemplo los neutrófilos o los monocitos estos estas son células que se encargan de un llevar a cabo un proceso llamado phagocitosis entonces cuando ven una mayor cantidad de de opsoninas esto va a permitir que la phagocitosis sea más probable es decir al haber más dulces van a tener más ganas de querer phagocitar a esa bacteria me explico entonces esa es una mnemotecnia que es muy útil ahora les hago la pregunta ¿qué va a pasar entonces con c3b? pues ya hemos dicho acá que tenemos a la proteína pequeña que es c3a y aquí en rosado ahora tenemos a la proteína c3b pues miren bien estas proteínas c3b como ya les he mencionado se van a empezar a unir con la membrana de esta bacteria y al unirse con la membrana de esta bacteria van a promover el fenómeno de opsonización es decir vamos a favorecer la phagocitosis ahora hay un pequeño problema fíjense la cantidad de proteínas c3b que se requieren para poder inducir la phagocitosis de esta bacteria son varias o sea no solamente al tener una proteína vamos a permitir que se phagocite de esta célula vamos a requerir la presencia de una mayor cantidad de proteína c3b pero el problema es que esta proteína que tenemos aquí en amarillo está la proteína c3 ya hemos dicho que se descompone de manera solita pero esta proteína se descompone de manera muy lenta es decir la cantidad de fragmentos c3b que vamos a originar por unidad de tiempo van a ser muy pocos como para poder facilitar la phagocitosis entonces vamos a poner aquí que el problema es que es un proceso muy lento un proceso muy lento lo nosotros lo que queremos hacer es incrementar la cantidad de fragmentos c3b muchísimo para que ahora estos fragmentos c3b ahora sí se estén en toda la superficie de la bacteria ok que la recubran completamente porque de esta manera ahora sí se va a poder inducir su phagocitosis volviendo a la mnemotecnia del dulce si tenemos menos dulces es más menos probable que haya phagocitosis si tenemos más dulces unidos a la membrana de este patógeno pues los neutrófilos y los monocitos y los macrófagos van a querer phagocitarlos con más ganas ok entonces lo que tenemos que estudiar ahora es cómo hacen nuestro cuerpo cómo hace nuestro organismo para incrementar la cantidad de proteínas c3b y también otra cosa que no les he mencionado pues al haber una menor cantidad de proteínas c3a porque está también pues al haber una lentitud en la descomposición de la proteína c3 además de que vamos a tener una reducción en c3b también vamos a tener una reducción de c3a entonces cuál sería el problema de esto pues ya les he dicho que la c3a es pues una anafilotoxina entonces si tenemos pocas cantidades de c3a esto quiere decir que vamos a tener una menor desgranulación por parte de los mastocitos y si tenemos menor desgranulación vamos a poner que no se mantiene la respuesta inflamatoria no se mantiene la respuesta inflamatoria ahora si consideramos pues c3b ya les he dicho al haber menos c3b vamos a poner aquí menos c3b yo sé que estoy repitiendo pero esto es importante para que les quede claro c3b vamos a tener menor opsonización y al haber menor opsonización vamos a tener menor phagocitosis espero que todo esté quedando claro hasta ahora entonces ahora si lo que vamos a estudiar es cómo hace el cuerpo para incrementar la cantidad de c3a y de c3b bien vámonos aquí tenemos aquí representado lo que es la membrana de un patógeno en este caso hemos escogido una bacteria entonces les voy a anotar las proteínas que tenemos aquí en rosado tenemos a la proteína c3b vamos a representarlo aquí c3b vean bien a la proteína c3b le van a llegar a unirse una proteína que recibe el nombre de factor b vamos a representarlo aquí factor b que lo tenemos aquí en azul esta proteína el factor b también venía presente en el exudado inflamatorio que ya hemos visto que es el que sale del torrente sanguíneo y este factor b es una proteína que después será actuada por otra proteína que es llamada el factor d entonces vean aquí tenemos al factor d le sale un brazote y lo que hace esta proteína es cortar al factor b en dos fragmentos entonces aquí lo que vemos es que tenemos nuevamente al al fragmento c3b pero ahora el factor b que tenemos aquí en azul va a estar descompuesto en dos fragmentos gracias a la actividad del factor d uno de los fragmentos que es el fragmento grande que es el factor b b porque recuerdan que la letra b es lo que se usa para los fragmentos grandes en cuando hablamos de las proteínas del complemento y tenemos otro fragmento que es el llamado fragmento b a y este es el fragmento pequeño que se dirige hacia hacia otro lugar pero esto no nos importa lo que nos importa el bebé entonces qué pasa ahora este complejo de la proteína c3b junto con el fragmento b b recibe el nombre de complejo c3b b b yo sé que son nombres raros pero bueno existe otra manera con la cual nos podemos referir a este complejo que es mucho más fácil que es simplemente decirle c3 convertaza aquí lo tenemos c3 convertaza entonces les vamos a anotar aquí tenemos el c3b y aquí tenemos el factor b b bien cuál es la función de la c3 convertaza que es la que es lo importante de esta se le dice es una enzima porque puede actuar sobre quién creen sobre la proteína c3 entonces aquí nuevamente les tengo representado al complejo de c3 convertaza que tenemos aquí pues tenemos c3b y tenemos aquí el factor b b qué va a pasar esta proteína la c3 convertaza que nos referimos a estos dos como una c3 convertaza va a actuar sobre la proteína c3 que tenemos aquí en amarillo esta es la proteína c3 y vamos a obtener pues ya sabemos los dos fragmentos que son en el primer lugar c3a y en segundo lugar tenemos c3b entonces vean cómo hemos resuelto este gran problema mis amigos porque ahora vamos a poder tener una enzima que que tenemos aquí la c3 convertaza actuando sobre todas las proteínas c3 entonces ya sabíamos que la proteína c3 se podía descomponer por su cuenta pero habíamos dicho que la rapidez con la cual se descomponía era muy lenta para poder producir una cantidad lo suficientemente elevada de estas dos partes de estas dos proteínas para en el caso de la c3a para mantener la respuesta inflamatoria aguda y en el caso de la c3b para permitir la opcionización entonces ahora debido a que hemos formado este c3 convertaza hemos resuelto este problema porque ahora está encima va a poder actuar sobre las proteínas c3 y va a poder producir cortes sobre estas proteínas muchísimo más rápido entonces vamos a producir una mayor cantidad de c3a y de c3b vamos a ver cuál es la función de esto pues si nos vamos aquí arriba primero pues aquí tenemos una bacteria y vean cómo ahora tenemos cubierta en su totalidad de esta bacteria por fragmentos c3b entonces estos van a ser fagocitados estos patógenos porque ahora ya tenemos más dulces en la membrana y aquí abajo tenemos un mastocito pues tenemos una mayor cantidad de c3a actuando sobre el mastocito y por lo tanto vamos a tener una mayor desgranulación y vamos a mantener la respuesta inflamatoria aguda entonces vamos a poner aquí mayor desgranulación y vamos a mantener esa respuesta inflamatoria aguda vean qué interesante como todo esto está empezando a cobrar sentido muy bien ahora qué pasa después aquí no termina ahora algunas de las proteínas c3b en vez de unirse por su cuenta con el patógeno algunas de éstas pueden regresar a unirse con su propio creador entonces vean acá tenemos a la proteína c3b acá tenemos al factor bb pero ahora vean tenemos aquí esta proteína que es c3b que se ha ido a juntar con su creador las enzimas c3 convertasa y ahora nos referimos a todo esto como el complejo hay perdón nos referimos a todo esto como el complejo c3b bb c3b nombre raro pero les tengo una buena noticia hay otra manera con la que le podemos decir que es c5 convertasa porque creen porque éste va a poder actuar sobre la proteína del complemento número 5 es decir la proteína c5 que es la que tenemos representada aquí en color rojo proteína c5 entonces aquí nuevamente les marco las proteínas tenemos c3b tenemos bb y tenemos c3b y pues qué creen que va a pasar está encima la c5 convertasa va a poder actuar sobre c5 para dar origen a dos fragmentos uno de ellos es el fragmento pequeño llamado c5a y el otro es el fragmento grande llamado c5b c5a al igual que c3a es una anafilotoxina entonces se va a ir a actuar sobre los mastocitos para que sigan liberando histamina que hace c5b esto es muchísimo más interesante vean bien la proteína c5b va a interactuar con la membrana de este patógeno se va a anclar y una vez la tengamos aquí en la membrana entonces aquí tenemos c5b va a llegar otras tres proteínas tenemos aquí en primer lugar a la llamada proteína c6 después tenemos c7 y después tenemos a c8 después una vez tenemos a todas estas proteínas van a llegar ahora a las que se conocen como las proteínas c9 y estas proteínas c9 son varias son entre 10 a 16 van a unirse y van a formar un tipo de canal un tipo de poro ok y ese poro entonces ahora va a poder cruzar todo el espesor de la membrana de este patógeno y cuál es la función de esto mis amigos pues que ahora al tener este poro vamos a poder permitir el transporte de diferentes sustancias a través de la membrana de este patógeno especialmente vamos a poder transportar agua y por osmosis el agua va a empezar a entrar hacia el patógeno y pues lógicamente vamos a hacer que explote a través de un proceso llamado lisis osmótica entonces vean bien funciona parecido a las penicilinas porque estamos provocando una lisis osmótica y este complejo enorme de proteínas recibe el nombre de complejo mac por inglés que es membrane attack complex el complejo de ataque a membrana pero pues lo vamos a abreviar de esta manera entonces vean bien cómo hemos aquí ya formado este complejo a partir de la llegada de c5b c6 c7 c8 y ahora c9 que formó un poro y a través de ese poro permitió la entrada de agua hacia el interior del patógeno para que hubiera una lisis osmótica bien entonces para resumir todo cuáles son los mecanismos a través de los cuales actúa el sistema del complemento y les tengo una pregunta aquí para que repasemos bueno en primer lugar la producción de anafilotoxinas que ya hemos dicho es para mantener la respuesta inflamatoria aguda viva hemos dicho ejemplos como c3a c5a la opsonización esto es gracias a la presencia de c3b que se une con la membrana del patógeno para favorecer la fagocitosis y en tercer lugar la formación del complejo de ataque a membrana el mac porque pues porque este provoca una lisis osmótica muy bien el último tema que quiero tocar antes de acabar con este vídeo es el tema de proteínas de control del complemento porque vean bien les tengo una pregunta qué pasa si las proteínas del complemento en vez de unirse con la membrana del patógeno deciden unirse con la membrana de nuestras células ustedes creen que sería conveniente que se inicie todo esto en la membrana de nuestras células yo no creo que sería conveniente que se fagociten nuestras propias células yo no creo que sería conveniente formar un complejo de ataque a membrana ok entonces existe un sistema de control a través del cual nuestro cuerpo evita que esto suceda y esto es gracias a las llamadas proteínas de control del complemento entonces qué hacen estas proteínas de control del complemento estas proteínas que tenemos aquí representada de color blanco aquí estas son las llamadas proteínas de control del complemento estas proteínas van a estar de manera normal en nuestras células y el hecho de que estén aquí presentes significa que a pesar de que se unan las proteínas del complemento porque entiendan que las proteínas del complemento tienen una alta afinidad por las membranas celulares sin embargo no pueden distinguir entre cuál membrana unirse y cuál no entonces no pueden decir hasta es la membrana de un patógeno esta es la membrana de una célula humana me voy a unir a solamente a la del patógeno también van a ver algunas proteínas que se van a unir con las membranas de nuestras células y es por este motivo que tenemos aquí el color blanco a las proteínas de control del complemento que están ahí para evitar que se active toda esta cascada del complemento entonces vean por qué la tenemos aquí triste a la proteína del complemento porque no se va a poder activar entonces aquí en rojo esta es la proteína del complemento ahora si consideramos la membrana de un patógeno en la que no vamos a tener a las proteínas de control del complemento vean como aquí esta proteína va a estar sumamente feliz porque si se va a poder activar ya que no vamos a tener a las proteínas de control inhibiendo su activación bien esto es todo espero que les haya quedado claro mis amigos un tema complicado es un tema que requiere mucho tiempo pero con fuerza con esfuerzo y con dedicación si lo van a poder dominar entonces nos estaremos viendo en otros vídeos que el próximo que voy a hacer es el de la vía clásica ahí los veo les pido un like un comentario y que se suscriban chau chau